Monasterio situado en la provincia de Libatos, cerca de Simotata. Su historia comienza en el siglo XIII, se cree fundada por San Francisco de Asís. Este monasterio católico fue dedicado a la Virgen María y pertenecía a la diócesis latina de Cefalonia. Su estilo arquitectónico es una muestra de la época veneciana. Mantenido y reconstruido tras numerosos terremotos, finalmente fue abandonado tras el gran terremoto de 1953 por un edificio nuevo y más moderno en las proximidades.